Mis amigos cibernautas, estoy ayudándole a una psicóloga clínica en una maestría que está presentando para el seminario cristiano de la ciudad de Miami. ¿Y cuál no fue mi sorpresa? Porque estaba usando la Biblia para dicho trabajo, la Biblia Casiodoro de Rene y Cipriano de Valera, y vi que era la versión del año 2000. Comienzo a ojear, veo que es una versión nueva. Fue cuando me sorprendí, porque tenía en mis manos, nada más y nada menos, que la versión adulterada de la versión original de Casiodoro de Rene y Cipriano de Valera de 1506. Mis amigos, hay varias versiones. La versión Septuaginta, la versión de Torres Amá, Bober Cantera, y otras tantas versiones. En mis cuarenta y tantos años, conociendo la Iglesia Adventista, y en mis dos décadas, trabajando para la Iglesia Adventista, siempre decíamos que la Biblia no podía ser adulterada. Inclusive esas explicaciones se le daban al margen. Nosotros las rechazábamos. Mis profesores, como el Pastor Schmidt, el director de la Facultad de Teología de la Universidad de Monte Morelos, insistían que como pueblo verdadero, la Iglesia Adventista, la Iglesia Adventista, no tenía ninguna Biblia, no tenía ninguna Biblia, porque nos aferrábamos a las Sagradas Escrituras realmente. Mis amigos, cuando veo el nombre de Carlos Eckliman en esa versión, Los adventistas del séptimo día le añadieron a esa Biblia, es increíble, las estupideces de Elena de Juay, le añadieron a esa Biblia los 528 himnos que tiene la iglesia adventista del séptimo día. De hecho, himno de cualquier congregación y muchos de ellos melodías totalmente seculares, melodías cubanas, melodías italianas, melodías rusas, la conozco muy bien. Mis amigos, si delinquir es cometer un acto contra la ley, la iglesia adventista, los dirigentes adventistas son delincuentes de cabello blanco. Le estaba contando a un diácono de la iglesia central de Santiago, República Dominicana, en cierta ocasión en su casa después de comer, que en la iglesia central, en cierta ocasión un pastor le dijo a un diácono, estos son los anuncios para el sábado. Mire, hay varios anuncios, pero el más importante es este. El pastor Carlos Exliman va a estar con nosotros en la próxima semana, donde dará una semana de énfasis espiritual. Mis amigos, el diácono Andrés de la Rosa, el padre de la secretaria actualmente de la misión, de la asociación dominicana del norte en Santiago. Era al que le contaba eso en su casa. Y digo que un diácono en la iglesia central se le recomendó, repito, los anuncios para el sábado. El pastor le dice, todos son importantes, pero el más importante es que en la próxima semana va a estar con nosotros el pastor, el destacado pastor argentino Carlos Exliman. Cuando el diácono va al púlpito efectivamente, enfáticamente, da sus anuncios. Pero, dijo, dejé para último un anuncio especial. En la próxima semana va a estar con nosotros el pastor, se queda mirando hacia arriba, mira la congregación, mira hacia diferentes sitios, y como se le olvidó el nombre, dice, va a estar con nosotros el pastor Sacachifle. Mis amigos, el pastor Carlos Exliman es el autor de un folletito barato, lacónico, muy recortado, muy pequeño, que cuando era pastor en el distrito de Nagua, en República Dominicana, me llevé una buena cantidad de ellos, pero no lo usé, por considerarlo muy barato, y prefería usar mi propio estudio de la Biblia. Es aquí que ya está en la Biblia, ese folletito de mala muerte. Pero están, como dije, los 528 himnos del himnario adventista. Pero están todos los estudios en el cual se incluye y se dice, dice, amigo, en las Sagradas Escrituras ya directamente dice que Elena de Juay es la profeta del pueblo de Dios, del pueblo verdadero. La verdad que cuando vi eso, me espanté. En la iglesia central de Santiago, República Dominicana, un par de años después que renunciara como pastor, esto era al lado del anciano, que cuando oí a él cantando el himno, llamado Hogar de mi Recuerdo, que es el himno 510. Los adventistas lo conocen muy bien, que dice, Hogar de mi recuerdo, a ti volver anhelo. Y el anciano Francisco Libo de la iglesia central, que digo que estaba a mi lado, continuó cantando, no hay sitio más maldito. Mis amigos, cuando yo oí esa expresión, él decía, no hay sitio bajo el cielo más maldito que mi hogar. Y cuando Francisco Libo decía, más maldito que mi hogar, bajaba la voz para que los demás no lo oyeran, y pegaba un poco su voz a mi oído. Y me quedo perplejo mirándolo. Cuando salimos, le dijo Francisco Libo, ¿qué era lo que estaba diciendo? Me dice, Leonardo, pero tú sabes que no hay un hogar más maldito que el mío. Te digo, pero ¿por qué? Bueno, tú recuerdas que mi esposa no es cristiana. Mis amigos, ¿cómo es posible? Esas son las cosas que los adventistas le han añadido a la Biblia. Es que son delincuentes. Es que delinquen constantemente. El que delinque es el que comete una acción en contra de la ley, en contra de lo establecido. Y esas malditas creencias de que somos el pueblo de Dios, somos la iglesia remanente, somos la sal de la tierra, debemos forzarlos a entrar, vamos a ser perseguidos. Pues amigos, esas son expresiones de delincuentes, expresiones de la Al-Qaeda, que producen daños mentales. Todo el que delinque le causa problemas a otro. Las delincuencias de los cuellos blancos de los adventistas fueron lo que me causaron traumas mentales. Anoche viernes me decía alguien, Leonardo, ¿y es cierto que tú estuviste en centro psiquiátrico? Le contesté, sí, he estado en nueve centros psiquiátricos. El Previsterium Hospital, de la Universidad de Corner y Harvard, en Nueva York. Ahí he estado, por los daños que esos delincuentes me causaron. Y ahora, adulteraron la Biblia, metiéndole el folletito barato, con las creencias de Elena de Juay, que el pastor Carlos Eschliman, argentino, consideró que era una gran verdad. Un folletito de 20 o 25 páginas, si mal no recuerdo. Pero es que son delincuentes de cabello blanco. Es necesario que le digamos al mundo, no sólo la forma como se delinque, sino la forma de corregir esas delincuencias. mis amigos, mis amados, ha sido un placer nuevamente. Recuerden lo que he dicho. Ojalá que podamos poseer el regalo de los dioses. La libertad de conciencia, la libertad de expresión. Qué lindo fuera, mis amigos adventistas, mis amigos cristianos, no delinquir, no hacer cosas que le hacen daño a otras personas. Los daños físicos, aunque queden cicatrices, se olvidan. Los daños mentales que los adventistas le causan a sus adeptos, nunca se olvidan. Buenos días, buenas noches, según sea el lugar, el sitio, donde querido cibernauta me estén viendo. Será hasta una próxima presentación. La libertad de expresión.